El canciller Gedeón Santos No ha ocurrido y lo cierto es que las quejas y los excesos que uno ve en el país en lo que tiene que ver con el manejo de las relaciones exteriores de la República Dominicana son más que evidentes para que las vea en la televisión, la radio o donde sea quien las quiera ver. Llama la atención que un presidente Medina que ha llegado con su librito, que el librito le está dando resultados, esa parte no la toque pero de manera increíble, ni siquiera porque remueva o no remueva al incumbente, sino porque exija ciertos cambios, ciertos frenos. ¿Qué le ha pasado al presidente Danilo Medina con tu tema? Porque siempre he dicho que Gedeón Santos es una especie de Leonel Fernández, año 89, 88, el gran intelectual de las relaciones internacionales. Bueno, hablemos un poco de eso, que no lo entiendo, se dice de Baní, llévame el paso. Ajá, sí, sí, por favor. Bueno, mira Pablo, los presidentes se toman su tiempo y enfocan sus prioridades a partir de lo que ellos entienden que el país necesita delante, detrás. Él ha entendido que lo más importante ha sido comenzar con el tema económico y recuérdate que lo primero que nos abocamos fue a una reforma fiscal, a intentar disminuir ese déficit fiscal grande que teníamos, en segundo lugar a trabajar con la agricultura, las MIPIMES, la educación, y entonces luego vendrán las otras áreas. El gobierno va caminando, en cualquier momento tú verás que se va a iniciar un proceso de transformación y cambio en la política exterior dominicana. Él lo había prometido en la campaña y como te dije al principio de la entrevista, si algo caracteriza al presidente Danilo Medina es que cumple su palabra. En su momento tendremos que hacer una gran reforma del servicio exterior dominicano y reenfocar la visión de la política exterior del país. Y también lo que nunca se hizo, me refiero a que aquí el Estado se ha visto por los políticos casi todos como un botín. Yo gané, mi partido ganó, yo soy el presidente, este es un botín que yo reparto a mí, este señor me ayudó con su, que es un partido en verdad del PLD, pero ha escrito con una ficha que ayuda mucho, ¿no? Perfecto, una franquicia, ¿verdad? Perfecto. Entonces yo a ese señor y a ese partido le doy esto, al PQDBC o RBDSC, como se llama, le doy bienes nacionales, tanto así que el señor cometió lo que cometió, lo someten a la justicia, hay que quitarlo, pero a quien pone es al compañero de partido. O sea, esa parte, yo no entiendo por qué un presidente que le ha ido tan bien con su estilo, con su forma de ver, incluso chocante con otros estilos, contradictorios con otros estilos, en esa parte todavía pasan los meses y no la ha tocado. ¿Qué ocurre? Y me voy de cancillería a bienes nacionales y hay otras. O sea, se sigue viendo el Estado y las instituciones del Estado como un botín. Ah, este es del comité político, hay que darle, no, espera, este no me lo toques, pues este va aquí. Entonces, eso es, hay posibilidad de que en algún momento el presidente Medina también eso lo cambie, haga lo que nunca se ha hecho. Así será, pero te dije al principio de la entrevista que lo importante eran las políticas y no los políticos. Si esos políticos son capaces de ajustarse a las nuevas políticas y a la nueva visión... Y cuando no son capaces y no se ajustan... Entonces tendrán que salir del tren gubernamental. ¿Y qué ha pasado que no salen? En su momento, Pablo, en su momento... Y de evitar morirse de éxitos. Es el partido más exitoso, está como las quinceañeras, en la arrogancia de una muchacha quinceañera. Todas son medio feístas en la fiesta y ella es la más linda. Ella es la zoe saldaña de la fiesta y todos van encima de ella. Porque aquí lo único que parece un partido es el PLD. Pero el PLD puede morir de éxito porque si el PRD sigue en lo suyo, quiera o no el PLD se va a convertir en un partido único. Porque si el PRD sigue en lo que está y no funciona el proyecto Luis Abinader, que es un proyecto de sectores incluso fuera del PRD, para ver si se crea un partido, algo que parezca un partido. El PLD se podría convertir en un partido único, pero es muy peligroso. Porque el PLD cada día se muere de éxito en el sentido de que ha tenido un gran éxito electoral, pero uno se percibe alejado de sus principios fundacionales. Es decir, quizás éxitos electorales al alto precio de abandonar su esencia ética o partidaria. Hablemos un poquito de ese PLD por reinventarse. Mira, nosotros cometimos un acierto y dos errores en el sexto congreso, profesor Juan Bosch, en el 2001. Nosotros en ese momento el acierto que cometimos fue que abrimos el partido. La gente decía, esos círculos de estudios son muy difíciles, entrar en ese partido, eso es una logia, yo no sé. Bueno, pues abrimos el partido. Hoy somos el partido con la matrícula más grande, posiblemente de América Latina, per cápita. Bien, eso nos ha permitido ganar varios procesos electorales consecutivos. Ahora, ¿qué errores cometimos? Bueno, el primero fue que dejamos que la cantidad arropara la calidad. Hoy la calidad es tan chiquita que casi ni se ve, no tiene voz, se siente aplastada. Y eso no es bueno. Y el tema no fue que la cantidad llegara, sino que no supimos educarla, porque desmantelamos el sistema de educación del partido. En días pasados, un presidente de un comité intermedio dice, porque el doctor Juan Bosch, y yo me quedo pensando, el doctor Juan Bosch, pero como que no... Será un honor y causa que le ha mandado a su universidad. Bueno, el compañero es muy buen compañero, ama su partido, quiere echar adelante el país, pero nadie le enseñó que era el profesor Juan Bosch, o que en el PLD hay unos estatutos, que hay una historia, que nosotros tenemos métodos de trabajo, etc. Nadie se lo enseñó. Él no es culpable. Porque no se llevó a la práctica la diferenciación que se iba a hacer entre, yo quiero ser militante del PLD, pero no miembro, porque usted lo estaba legando, leyendo articulitos y cosas. Pero yo, o sea, esa diferenciación, ¿por qué no se llevó a los hechos? No se llevó a los hechos por diferentes razones, y yo creo que ese es uno de los problemas que ahora se está reclamando a nivel del partido, de que se lleve. Y tiene que ver con la segunda, el segundo error que cometimos en el sexto congreso. Nosotros desmantelamos el viejo PLD, con sus métodos de trabajo, sus estatutos, su sistema de activistas y comunicaciones, su disciplina interna, su ideología. Desmantelamos el viejo PLD, pero no hemos podido construir el nuevo PLD. Entonces, no tenemos ni el viejo partido, ni tenemos el nuevo. Por eso corren el peligro de morir de sus hechos, porque no han sido fracasados, han sido exitosos. Entonces, al no tener ahora mismo ni el viejo ni el nuevo, tenemos un gran vacío, que lo ha llenado un solo organismo, que es el Comité Político. Que hasta por suerte lo tenemos, porque el PRD no tiene un organismo que goce de la autoridad, el respeto que goce el Comité Político en el PLD. No tiene un organismo que haya sabido gerentear la situación interna del PRD. En el PLD, por lo menos, el Comité Político ha logrado gerentear la situación del partido y gozar de la autoridad y el peso. Ahora, un organismo no puede sustituir a todo un partido. Y lo que estamos reclamando en el octavo Congreso, comandante Norge Botello, es que el PLD vuelva a su institucionalidad interna, que se construya ese nuevo partido que quedó pendiente. Yo sueño, Gedeón Santos sueña con un partido más democrático. Más democrático significa un partido donde los mecanismos de ascenso estén libres. Están frisados en el PLD los ascensos desde hace casi 15 años. No se mueve. Un partido que no tiene ascensos se envejece, se estanca. Yo sueño con un partido donde se rindan cuentas, donde la dirección del partido tenga la transparencia suficiente para cada año decirle al PLD, desde el dinero que entró hasta los planes de trabajo que se hicieron. Yo sueño un partido que planifique la vida del país y la vida interna como partido. Yo sueño un partido con disciplina interna. En días pasados en una asamblea, dice un compañero, ¿hace cuánto no se vota alguien en el PLD? Desde los 15 diputados. Exactamente. Y dice, ¿y es porque no se violan los estatutos? No, es porque nos faltan reglas de juego claras y ¿quién las haga cumplir? Pero yo sueño con un partido ideológico. ¿Tú sabes cuál es la ideología del PLD? Sí, la no ideología. Es una manera de tener una ideología. La no ideología, el arte de lo posible, sin antes luchar por lo posible. Bueno, pero que resulta que la ideología es un mapa que te dice a ti a dónde ir. Te impide los zig-zag, te impide el desorden. La ideología te da un marco. La ideología te unifica. La ideología te da una identidad. Pero nosotros no sabemos porque no nos hemos sentado como partido a definir eso. Déjame ponerte un ejemplo. Mira, nosotros, cuando fuimos al Parlacén en Guatemala, allá hay tres bancadas. Una de derecha, una de izquierda y una de centro. Que debe ser la más grande. Y cuando nosotros llegamos, los PLDistas dijimos, ¿y dónde nos sentamos? Entonces resulta que al final nos sentamos en el centro. Pero yo tomo un turno y digo, compañeros, pero el centro no significa nada. El centro no es más que un acto de cobardía política de no querer aceptar que soy de izquierda o que soy de derecha. Es más, el centro puede ser un asunto de oportunismo político. Cuando me conviene, soy de izquierda y cuando me conviene, soy de derecha. El arte de lo posible sin luchar por lo imposible. Y yo no digo que nosotros estemos ubicados ni allá ni acá. Nosotros podemos trillar nuestro propio camino ideológico. Pero tenemos que trillar uno. Tenemos que tener una identidad. Tenemos que tener un marco. Saber a dónde vamos en el siglo XXI. Qué sociedad vamos a construir. Y pensar en esa sociedad que vamos a construir implica un marco ideológico. Lo cierto es que a mí me llama la atención porque lo entrevisté extensamente no hace mucho y a ti también hace una semana, un par de meses y ahora estamos conversando. Hablo del expresidente Leónel Fernández. Si me llama la atención que tus respuestas en un alto porcentaje están totalmente opuestas a la del presidente Leónel Fernández. creo que en ese sentido es interesante y sería interesante. Yo daría lo que no tengo periodísticamente por tenerlos ustedes en la mesa del boulevard izquierda y derecha conversando estas cosas. ¿De qué lado yo? ¿Ijierda y derecha tú dices? No, el problema es que la ideología del PLD ahora es la ideología de la no ideología. Con una cosa terrible que es el argumento fundamental de cualquier PLDista al recibir la crítica de un periodista. Bueno, Pablo, si bien hay que cambiar cosas, todo debe ser mejorable, las cosas que han dado resultado electoralmente hay que ser cuidadosos con modificar. Hay un PLD que se fue a la masificación, se convirtió en un instrumento, una maquinaria político-partidaria electoral. Sí, pero ese es el PLD muerto de éxitos, que no para de ganar, que para colmo ahora tiene un presidente que nueve meses después está en un 91% de popularidad, un expresidente Fernández que estaba en el laberinto de su soledad y ahí aparece ya una penanchoe que el hombre se está recuperando. Son peleristas los dos. Entonces, un partido así hay que ver de qué manera se va a modificar porque insisto y esto me lo enrostró el presidente Fernández. Es difícil y le dije yo es difícil argumentar contra el éxito. Es difícil. Entonces, ¿de qué manera va Gedeón Santos a luchar, porque es una lucha política decente, intelectual, ideológica, a luchar por este PLD con esas características cuando el PLD de estas características en estas manos con este modelo no ha parado de ganar, de ganar y ganar? ¿De qué manera? Bueno, tenemos que diferenciar lo que es ganar. Ganar elecciones, quiero decir. Ganar elecciones. En la democracia. Claro. Yo creo que ese ha sido el éxito. Ahora, yo como peledeísta tengo mis frustraciones y tengo mis orgullos. Mis orgullos fue que nosotros cuando llegamos al poder restablecimos el crecimiento económico, la estabilidad económica nunca ha estado en juego en manos del PLD, la infraestructura material del país en carreteras, puentes elevados se modernizó. Yo creo que ha habido avances institucionales en algunas áreas. Esos son mis orgullos. Ok. Ahora, mis frustraciones son que no es posible que en el siglo XXI nosotros tengamos apagones todavía y que en 12 años de gobierno no hayamos resuelto ese problema, que hayamos dejado la educación peor de América Latina. Yo creo que eso es una vergüenza. Yo no me organicé en el PLD para dejar de resolver esos problemas, pero lo peor de todo es que no hayamos bajado pobreza de manera importante. La relación entre crecimiento económico no se corresponde con disminución de la pobreza. Con los niveles de la pobreza. Entonces, ¿qué resulta? Cuando nosotros nos organizamos en el PLD nos organizamos porque queríamos una sociedad más justa. Y yo creo que el tema de justicia social y de equidad estaba en el centro mismo del debate cuando todos nos organizamos en el partido. Y resulta que luego de gobernar 12 años nosotros no hemos bajado casi pobreza y que la concentración de las riquezas es una de las más altas en América Latina. Para mí eso es otra vergüenza. Entonces, ¿qué resulta? Que yo creo que ha llegado el momento de corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo. Le quedó bonito, licenciado. Ahora. Tenemos que hacer una pausa, deténgase ahí. Tenemos que, ya le dije lo del cariño a los anunciantes que esto está difícil. Ahora, cuando regresemos hay que seguir en el tema porque la reflexión es la siguiente. ¿Hasta qué punto lo que ha ocurrido con el PLD es que se ha dedicado en un primer momento a hacer lo que acabas de citar? Es decir, la estabilidad macroecona, todos los méritos del PLD que están ahí. Y es ahora, en esta etapa donde llega Danilo Medina, donde va a enfrentar y ahí están los pactos, el fiscal, el de la educación, energía eléctrica y lo que es algo fundamental del discurso del presidente y de sus hechos, cosa que uno celebra, que es el asunto, la vaina de la intusión social, de las oportunidades, la lucha contra la pobreza. Que vemos a un presidente centrado en dos cosas. Las MIPIM es la novia con perdón de doña Candy, pero hay unos amores con esa MIPIM, eso es MIPIM y MIPIM cuarto por aquí y el sector agropecuario que no es el sector agropecuario, sino que es un instrumento fundamental para luchar contra la pobreza. Cuando regresemos, la reflexión es hasta qué punto tú estás siendo muy duro con tu partido y con tu expresidente Fernández en el sentido de que quizás en estos gobiernos el PLD para poder seguir en el poder hizo lo que tenía que hacer en términos de estabilidad macroeconómica, estas cosas, pero ha llegado el momento de que ese mismo PLD haga lo que tiene que hacer y no ha hecho por esas circunstancias. Después de la pausa, Gedeon Santos, a quien yo lamentablemente debo presentar como miembro del Comité Central del PLD y diputado al Parlacén y no como canciller. Cosa que no me hace ninguna gracia. Vamos a la pausa. ¡Gracias!